Quintana Mera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Oye bien caballero, yo soy un hombre sincero De donde crece la pasada Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma y antes de morirme yo quiero, no, 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 no. Este es mi beso de la alma. Y Guantanamera, 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 Guantanamera Y Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, 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 Guantanamera Y Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Androm Co Androm Re 피 Lotus De Puerto Rico, de Ovidi Ramos, de Colombia, el hermano Maestro, Samuel Torres, como se dice Maestro. De Syracuse, nuestro compañero Pepe Lufos Saboneros, Iriani Seward Place. Tenemos un invitado a este día, el compañero Sanushui, que es nuestro guión. El mundo está listo. De Camamuay, el compañero Quintena Jiménez. Quintena Jiménez, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Qué hacer hay que decir? No, Quintena, se que no hay choc. Tenemos un invitado en casa. ¡Pero cambiado en Cuba! ¡Cesaro Loco! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thanks for support like music! ¡Thank you, New York City! ¡See you next Friday! ¡Hightlight Barrow! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Ven! 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 ¡Aplausos!